Para expresar esto como raíz aplicaremos esta primera propiedad que dice, primero va la raíz, luego el que está dentro, bueno la base, la base siempre viene adentro, ahora acá la fracción, el que está acá debajo siempre viene por aquí, 4, y el que está arriba siempre viene como exponente, acá ese 1, pero exponente 1 da igual si no lo colocas, se sobreentiende que está ahí, así que en una sola raíz sería raíz cuarta de 3. Gracias.